Amigos de Látinos, qué gusto poder platicar con ustedes. Generalmente les hablo de una recomendación de cine, de una película con temática deportiva. Hemos tocado algunos documentales y demás. Y ahora les voy a hablar de una serie que además se está estrenando y que vale mucho la pena ver. Y que le quiero agradecer a mis amigos de Amazon Prime por mandarme la playera oficial del equipo de El Presidente. No solo esto, sino también el videojuego. Perdón, ¿cuál videojuego? El juego de mesa. Es una especie de monópolis. Hagan de cuenta como el turista mundial en donde te quieres adueñar del fútbol de todo el planeta. Y eso es justamente esta serie. ¿De qué va? Son los escándalos de corrupción en la FIFA. Aquella investigación del FBI alrededor de la asignación de mundiales y de cómo se estaban llevando a sus propias bolsas de los pantalones. Carretadas de billetes de dólares para hacer esas asignaciones y también para los derechos de televisión. Y nombra, sí, tal cual nombre y apellido a los involucrados. A Joao Havelange, a Seb Blatter, a Michel Platini, a Julio Grondona y a todos y cada uno de ellos. Pero contado a través de un personaje en particular, Sergio Hadwe, que fue el presidente de la Federación Chilena de Fútbol cuando fue el periodo entre la asignación a Qatar del Mundial. Hasta que también se asigna a Estados Unidos, Canadá y México como los organizadores del 2026 para el Mundial. Y muy importante, la Copa América en Chile del 2015, que gana por primera vez el país andino y que volvió a loco precisamente a todos los chilenos. Pues básicamente la historia es de este señor Sergio Hadwe, interpretado fantásticamente bien por Andrés Parra, este colombiano que hace de chileno y ni te enteras. Y era el presidente de un equipo de división, de la segunda división en Chile, que sube a primera los presidentes de los clubes importantes, Colo Colo, Cobreloa y demás. Lo colocan como el presidente para poder manipular la federación a su antojo. Pero él se le sube a las barras y hace lo que quiere y va, obviamente, a las juntas en la Conmebol, en Luque, Paraguay. Y ahí conoce a una mesera que empieza a descubrir un poco de qué va la historia, que es Carla Sousa, que también lo hace muy bien. Y después tenemos a Paulina Gaitán como la esposa de Hadwe, como nene, también haciendo de chilena esta mexicana. Y créanme, está tan bien contada. La escribe Armando Bo, que es el guionista ganador del Oscar por Birdman, junto con Alejandro González y Ñarritu. Y además se les nota la pasión por el fútbol, a mí en particular la producción, la recreación de los mundiales, de las aficiones, de la sede de la FIFA, de la sede de la Conmebol. Y todo arranca con el funeral de Julio Gorondona, este director de la Conmebol. Y de ahí cómo todo se empieza a desmenuzar, a entender por qué pasó lo que pasó y cómo se fue dando este escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Es decir, la FIFA. Véanla, es fantástica, es muy recomendable y se la van a echar rapidísimo porque créanme, vale la pena. La recomendación, el presidente en Latinos.